Ok, vamos a ver qué es lo que trae una de estas cajas, se los mostraré ahorita ¡Suscríbete al canal! No necesitan comprar esta caja conmigo, esta caja es una idea para que ustedes tengan y para que la hagan con sus hijos si ustedes quieren, especialmente si están en Homeschool mi hija está en Homeschool y estas actividades son unas actividades adicionales, así que vamos a empezar por favor es importante recordar que ustedes pueden conseguir esto en Dollar City también y que ustedes lo pueden crear pero si desean, con mucho gusto se las puedo vender también Esta caja que estoy mostrando, mi hija Chloe ya la tenía, solamente es un ejemplo, solo es una muestra para que ustedes tengan una idea de cómo funciona la caja con los niños En la caja que estamos usando con mi nena Chloe, ella está reutilizando y está reciclando algunas de las cosas y como dije antes, solamente es una muestra para ustedes ¡Gracias! 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 Son 150 quetzales, ustedes lo pueden pedir, esto no incluye servicio a domicilio pero lo pueden pedir, esto va a estar completamente sanitizado, igual se va a subir un video cuando ustedes hagan sus pedidos de la forma en que se limpian las cosas, las cosas van 100% sanitizadas, es importante mencionar que se limpian lo más especialmente posible y va específicamente para niños, entonces creo que la limpieza es aún mayor y mucho más importante, especialmente en este tiempo de la pandemia de COVID-19 pero pienso que es una caja que trae excelentes actividades, que tiene la motivación necesaria para que los niños puedan entretenerse y que puedan jugar y pues está a un precio más accesible, de igual manera vuelvo y repito, estos artículos ustedes los pueden encontrar en Dollar City perfectamente bien los pueden comprar ahí, los pueden poner juntos o si quieren de una vez lo pueden comprar conmigo y con mucho gusto se los puedo enviar son 150 quetzales y eso no incluye en el video ¡Ay, que es así!